¿Qué tal Mario? Te saludo con mucho gusto. Pues efectivamente sí fue una edición extraordinaria del periódico oficial del Estado para publicar esta reforma al octavo transitorio que fue aprobada por la 22 legislatura y que incrementaba el periodo de gobierno del actual gobernador electo que va a tomar protesta el 1 de noviembre de dos a cinco años. Entonces ayer el gobernador había dicho que hasta el viernes el secretario general de gobierno dijo que podía salir una edición extraordinaria y bueno pues aquí está ya el periódico oficial del Estado publicando esta reforma y bueno pues este es el primer paso para las impugnaciones Mario. Bien, muchas gracias Rocío por la información y te pido que te quedes en la línea. Saludo con mucho gusto al gobernador del Estado de Baja California, Francisco Vega. Gobernador, muy buenas tardes. Don Mario, muy buenas tardes, un saludo y permítame saludar desde aquí a Rocío. Gracias gobernador y por eso le he pedido que se quede en la línea porque muy probablemente le pediré que intervenga con alguna pregunta. Pues a nombre de Joaquín López Dóriga, titular de este espacio, le saludo gobernador y preguntarle por qué hoy, por qué no mañana, por qué no fue ayer, cuáles fueron los tiempos para publicar esta ley. Yo había comentado, yo había tomado el compromiso de que en cuanto tuviera la reforma, ¿me escucha? Bueno, ¿me escucha? Sí, adelante, adelante gobernador, lo escucho. Había comentado y comprometido públicamente de que cuando tuviera la reforma se iba a publicar. Y la reforma nos llegó el día de ayer, el día de ayer pasó a su secretaria jurídica, esto para su revisión. Es un procedimiento que siempre se hace, hay que estar muy seguros de lo que se acordó, digamos, en este caso del Congreso, en la fecha que así fue, pues sea exactamente lo que se publica. Es un procedimiento normal. Y este trabajo se hizo ayer y hoy, muy temprano, ya se publicó la reforma. Ya tenemos reforma. Y yo creo que con esto ya pudiera iniciar, quien así lo considere, pues digamos, expresar su voluntad de decisión en materia jurídica ante la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que es el último órgano, digamos, en materia judicial. Ahora, quien quiera hacerlo, pero por lo pronto, hoy se tendría un mandato del gobernador electo Jaime Bonilla de cinco años, una vez que se ha publicado esto. Publicado, así es. O sea, hoy, al día de hoy, en este momento, técnicamente, el mandato de Jaime Bonilla Valdés sería de cinco años, ¿es correcto? Así es, señor. Así es. A no ser que ese alguien, digamos, interponga algún recurso. Así es. Y estos recursos sabemos que se van a presentar algunos. Sí, pero técnicamente, en este momento, así se estaría planteando la situación. Si me lo permite, gobernador Rocío Galván, adelante con alguna pregunta o comentario para el gobernador. Sí, Mario. Mira, bueno, se habla de muchas impugnaciones que los partidos estaban listos y que nada más estaban esperando la publicación de esta forma. Entonces, pues, los tiempos, tú le preguntabas al gobernador, yo también le pregunto, o sea, por ejemplo, hoy es jueves. O sea, estas impugnaciones pueden entrar ya ahorita, mañana. ¿Qué plazo hay para que se presenten estas impugnaciones? Adelante, gobernador. Sí. Lo que sucede es que no escucho bien a Rocío. No lo escucho, no alcancé a entender lo que comentó. Si usted me hace el favor de repetírmelo, don Mario. Sí, bueno, si me permite sintetizarlo, gobernador, ¿cuántas impugnaciones, decía Rocío, se espera pudiera tener esta ley? Bueno, mire usted, de entrada hay varios partidos que públicamente han dicho que impugnarán. Uno de ellos es el PAN, tengo que decir que el PRI, tengo que decir que el movimiento ciudadano, y también el Estado impugnaremos. Bien, gobernador, pues, muchas gracias por haber aceptado esta comunicación la tarde de este jueves. A nombre de Joaquín López Óriga, titular de este espacio, se lo agradezco. A la orden, y siento que lo mejor aquí es que ya estamos muy cerca de resolver un tema que para nosotros ha sido complicado y ha estado chochornoso, en un Estado donde la democracia había sido, digamos, a bandera, punta de lanza. Así es que creo yo que pronto esto se resolverá para el bien de todos. Gracias, don Mario, un saludo a ustedes, auditorio, y a don Joaquín, que tenemos. Muchas gracias, gobernador. Fue el gobernador Francisco Vega, gobernador del Estado de Baja California. Se ha publicado ya esta ley, y como él mismo lo confirma, en estos momentos, así en estos momentos, el mandato del hoy gobernador electo Jaime Bonilla Valdés sería de cinco años. que vendrán impugnaciones, sí, y digamos, es lo que se esperaba, es crónica de una impugnación anunciada, si me permite la expresión. Pero hoy, en términos técnicos, el mandato sería de cinco años y no de dos.